Como aquí detrás se sortean los bolos que fueron previamente certificados por nuestras entidades, te deseamos muy buena suerte. Y nuestro primer premio corresponde al bolo número... Mano Limpia. 16. Combinando el primer premio de la Lotería Real más el primer premio de la Lotería Nacional de la Tarde, te llevas un super palé de 30 mil pesos por cada 10 pesitos que te animes a apostar. Segundo premio... Mano Limpia. 17. Tercer y último premio... Mano Limpia. 0-2. Felicidades a todos nuestros ganadores de la Lotería Real.